Ya estamos de regreso, tercer y último bloque en Masa Crítica en Iquique Televisión, quedo con la palabra Michel Cartes y me gustaría preguntarte Michel a propósito de lo que estamos conversando y cómo se va a ver este consejo nuevo, con 10 integrantes, primera vez que tienes 10 integrantes acá en nuestra ciudad, tú has sido bastante opositora, sobre, tuviste bastantes problemas cuando fuiste intendente, muchos desencuentros, el capítulo Whatsapp, en fin, cómo vas a enfrentar esta relación con Mauricio Soria, obviamente, que no es Jorge Soria, pero de alguna manera la gente está expectante, cuál va a ser tu relación con él, si te vas a oponer a todo o vas a ver en función de los proyectos, cuál va a ser tu actitud. Yo siempre voy a mantener una cierta distancia con la administración Soria porque la verdad es que creo que han tenido 50 años de administración completamente nefastos, ya es cuando lo que yo te digo que hay unos tuertos que miran por los lados, unos miran para otros y que realmente no hacen bien la vega. La gente está aburrida de ese político que se queda dormido, la gente está aburrida de ese político que te grite insulto en la calle, la gente está aburrida, ese político que despunica por todo el mundo, sino que la gente quiere la política real, la política que venga a hacer la vega. Bajo ese punto de vista, las diferencias que yo pueda tener con el alcalde electo, evidentemente, no van a influir en la toma de decisión, en la aprobación o en el rechazo de algún proyecto que uno estime que sea pertinente, pero sí son convencidos de que las cosas se tienen que hacer bien. Daniela citó todo lo que tiene relación con el mercado público, con las obras que se tienen que ejecutar durante un periodo determinado. En este caso, el parque de Playa Brada está bordeando los 7.500 millones de pesos. Son solo 550 metros. Yo te aseguro, te aseguro que con esos 7.500 millones de pesos, en dos años, con una empresa privada hubieran licitado toda la reparación y reconstrucción y recuperación del parque Playa Brada en su totalidad, desde la península hasta la rotunda chipana. Y hoy día, la verdad, que todo se ha transformado meramente en un show. Más de la administración y todavía el parque no va a estar terminado. Así que, por lo tanto, esperamos que el alcalde presente un proyecto serio, responsable, con una empresa externa que se haga cargo de la reparación, con una fecha de inicio, una fecha de término y con la generación de empleo que corresponda. Ojo, hoy día estamos pasando por un momento económico bastante complejo, bastante difícil y lo que necesitamos es que lleguen empresas privadas a generar empleo, a contratar mano de obra local, a la cual se le puede exigir que un porcentaje en la base de la administración sea mano de obra local. Y eso es lo que necesitamos seguir trabajando. Pero vuelvo a decir, ese político que hoy día despotrinca por potrincar, insultar por insultar, no va a seguir adelante y bajo ese punto de vista, tú tienes completamente la razón cuando hay que empezar a televisar los distintos consejos para que los mismos electores se den cuenta quiénes son los viejos que hacen la pega y quiénes son los que realmente van a transformar esto en un cumpleaños, literalmente, de monos. Omar, tú hablabas al principio del programa de lo que significa la proyección de esta elección para lo que viene al próximo año, en fin. Y hemos tenido, como dijo alguna vez el general Mendoza, que cuando se estaba desgranando el choc, no sé si te acuerdas de esa expresión tan folclórica, por decirlo de alguna manera, eso fue con el caso de Goyao. Lo hizo ser conocido. Sí, lo hizo ser conocido, que tuvo que renunciar en definitiva cuando se supo que la dipolcar, que la dirección de inteligencia que era enero estaba involucrada en el caso de los tres comunistas de Goyao. Pero esta nueva mayoría que está con la DC, con una actitud que no sé si alguien la esperaba, la Carolina Gómez dice que con la DC no se juega y por otro lado hoy día Néstor Tone dice que la DC es infantil en esta reacción que ha tomado de separarse prácticamente del gobierno. ¿Cómo ves tú qué pasó con la nueva mayoría? ¿Qué está pasando y qué va a pasar, digamos? No, no tienes una doble de cristales, no sé, pero ¿te parece infantil esta actitud? Es que el tema mayor es cómo la política vuelve a ser parte de la ciudadanía. Ese es el tema, a mi juicio, político mayor. El día que la política vuelva a ser parte de la ciudadanía significa que este país cambió muchas cosas. A ver, a mí no me puede, o sea, estuve hoy día en la mañana en un congreso sobre educación y el informe dice que, los análisis dicen que los niños no saben, o sea, leen pero no comprenden. Entonces yo digo que el ex presidente de la democracia cristiana pertenece a ese rango, porque leyó el programa y no entendió. Ya, ok, sí. Él se quejó en su momento, digamos, que el programa no entendió. No, o sea, este no fue un juego de niños. Después de la elección. Una elección presidencial no fue un juego de niños y las cartas están claritas antes. Entonces él no puede decir, no, yo no leí, no entendí. No. Ahora, ojo, las reformas que ha impulsado la presidenta las propuso en su programa y fueron aprobadas con ese más chico que votó con un cincuenta y tantos por ciento. Por lo tanto, hay una ciudadanía que aprobó esa reforma. Sin embargo, cuando uno conversa, y lo conversamos aquí con un analista, ¿te acuerdas? Guillermo Horstmann. Es que la nueva mayoría internamente no se pone de acuerdo. Entonces el proyecto que sale del Ministerio Secretaría General de la Presidencia al Congreso es un proyecto malazo. Y las consecuencias las hemos visto. Lo que ha faltado al interior de la nueva mayoría, y no sé si la próxima vez lo van a corregir, es si va a haber una sola línea política. Este es el programa y vamos a intentar cumplir este programa. Ese... Sí. Aprovechando que tú eres comunista, ¿cierto? No, tampoco. Tampoco eres comunista, pero eres simpatizante del PC, ¿o no? Yo no he militado nunca en ningún partido político. Ok. Bueno, aparecías como PC, disculpa. Pero en el fondo, digamos... Y analista del Partido Comunista como independiente. Pero en el fondo, digamos, la pregunta es si esta nueva mayoría, ¿cierto? Que tiene estas dos almas que se disputan internamente entre la izquierda, ¿cierto? Y el centro, la DC por un lado, el PC por el otro, ¿tiene algún futuro? Porque ya Julio Rocio hoy día salió diciendo que ya no había nada más que hacer con la nueva mayoría, digamos, que había que... Y la DC por su otro lado, ¿cierto? Que hay que reautizar, que hay que recomponer, que las alianzas son distintas. La izquierda se queda un poco al margen y huérfana, digamos, si es que la DC hace eso. Es complejo el panorama político, pero eso pasa también cuando se generan estos conglomerados solamente por los temas instrumentales más que ideológicos. Inevitablemente al final se van a generar estos quiebres. Es indudable que entre la democracia cristiana y el Partido Comunista hay temas de relevancia que no son compatibles y perfectamente se sabía. O sea, que ahora venga la democracia cristiana a saber que había diferencias con el Partido Comunista lo encuentran un poco irrisorios. Entonces, al final, lo que pasa es que acá hay que dejar... Más allá del tema de conglomerados, de derechas, una mayoría... Acá hay que dejar en la política la hipocresía de lado. Yo creo que eso es lo más importante, porque al final acá hay que transparentar. ¿Pero hay que transparentar qué? Hay que transparentar los intereses. Ese es el punto. Porque al final acá yo voy a recoger el guante que el señor Cartes tira respecto a 50 años de una mala gestión soria. Y que acá falta fiscalización y falta un montón de cosas. Pero entonces, acá la única autoridad pública que yo tengo conocimiento ha sido él, como intendente. Ha sido el único que fue instalado por un senador de la República, todos sabemos, por el senador Fulvio Rossi. ¿Y dónde está la fiscalización hacia ese lado? ¿Dónde está la crítica interna hacia eso? Porque al final es re fácil. Yo podría cuestionar inclusive a Daniela, quizás por su sector. Es súper fácil siempre ver la crítica del frente. Pero ¿dónde está la crítica interna? Y eso es ser hipócrita. Porque decir que yo voy a fiscalizar un lado cuando no sigo capaz de fiscalizar a mis pocos, en el caso del militante del Partido Socialista, ya hay una crisis en el Partido Socialista. Ah, acá en la región hay una crisis. Los que están con el senador Fulvio Rossi y los que están divididos con el partido y que se dicen, nosotros somos los verdaderos socialistas. Ah, hay una crisis del Partido Socialista en el momento que son financiados durante años por una empresa minera. No metálica, ponganle el nombre que usted quiera, o por otros conglomerados. Entonces al final eso es hipócrita. Porque ¿cuáles son los intereses que yo defiendo? Y eso es lo que nos va a dar cuáles van a ser las alianzas políticas que nosotros vamos a ir dando a futuro. Es como si el día de mañana aparece Ricardo Lagos diciendo, no, yo soy ahora el mesías de la izquierda y yo lo voy a representar. No, lamentablemente yo al menos yo no estoy dispuesto para eso. Ah, porque hay que transparentar. Hay que decir con quién estamos y con quién no. Y para eso también hay que mostrar una consecuencia en lo que uno hace. Si la consecuencia es también importante, la gente lo valora. Yo creo que en mi caso particular, yo he tenido un tema que ha sido el tema de la ley de pesca, el caso de Corpesca, por eso yo conozco estos temas de corrupción y por eso yo le he dado tanta importancia a ese tema. Si queremos empezar a hablar de política en serio, de avanzar, de que la gente participe, lo primero es hacer un cuestionamiento es decir, ojo, acá nos equivocamos. Acá hubo actos de corrupción, nosotros defendíamos intereses determinados y acá las personas que tienen ese sistema político, nosotros las sacamos. Y la gente no lo ve, porque se sigue replicando lo mismo. Tú puedes poner desde los partidos políticos que sea, gente nueva, pero si siguen con las mismas ideas nefastas que han llevado a esta crisis, no va a cambiar. Ya lo decía más con el slogan este de la ECE, ¿cierto? Que quería que le diera la confianza. No, no, no había ningún reconocimiento, ningún... A Río Revuelto, Ganancias de Pescadores, Daniela, la mayoría tienen un quilombo más o menos, ¿cierto? Un buen chileno. Ustedes han pasado como ERN bastante piola en esto, digamos, ¿cierto? Porque la UDI fue bien afectada con el tema, ¿cierto? SQM, en fin. Y ERN aparece en este minuto liderando un poco, ¿cierto? No, un poco, digamos, liderando a nivel nacional, en términos... ¿Tú sientes que van a capitalizar esto y que ya Sebastián Piñera está instalado en la moneda en un año y medio más o no? Bueno, yo también te voy a aclarar que yo no soy militante, yo también voy a ir a un cubo. Ah, ya, ok, ya. Tú eres simpatizante. Sí, yo nunca he militado en un partido, pero sí, yo creo que obviamente Sebastián Piñera en este momento está mucho más tranquilo. El domingo a las 23 horas, te garantizo que estaba mucho más contento de lo que estaba el día sábado. En el caso también del presidente de Cristian Moncker, de Renovación Nacional, también está mucho más tranquilo. Haber recuperado la municipalidad de Santiago es un logro. Y yo creo que sí, yo hablo de mi sector, a mí me gusta pegarle y apatarla cuando están en el suelo, porque lo que tiene la nueva mayoría ya es una cosa ya que no se entiende mucho, pero se veía venir. Es decir, cuando tú vas a un conglomerado que va desde el Partido Comunista a esta democracia cristiana, que esta democracia cristiana es la única en el mundo, que va en un conglomerado de izquierda, entonces como bien raro. Y sí, y yo creo que sí, Sebastián Piñera en este, como tú me preguntas, no te digo que tenga la carrera ya corrida, pero está mucho más tranquilo que antes. Yo no te puedo asegurar, porque no tengo una bolita de cristal, si va a haber o no va a haber primaria, si va a ser el candidato único. No tengo idea, no tengo idea también lo que va a hacer Manuel Osandón o los que vengan. Pero sí me hago cargo también de lo que pasa aquí en la parte interna, y yo creo que lo que la gente quiere es político, en este caso, en el caso nuestro, que nos pide políticos que seamos fiscalizadores, pero también de forma transversal. Es decir, yo no puedo fiscalizar solamente un lado y hacerme el loco. A mí también, lo que dice Matías, en cuanto a su razón, él tiene la parte corpesca y súper bien, que lo fiscalice y si hay gente que ha metido las manos, gente que tenía, ¿cómo se llama?, algún interés creado, que lo tiene que pagar como tiene que ser. Pero también a mí me extraña que, no sé, hace cuatro años atrás, cuando era la administración de Mirto Bogos, el diputado Gutiérrez tenía más de 70, que era ella, o 70 acusaciones en Contraloría, y ahora en el municipio de Quique no hay ninguna. Y de que hay cosas raras, hay. Viste. Bueno, Matías, te señaló ahí que tú veías el vaso por un lado, no sé si medio lleno o medio vacío. Casi todo. Ya. Es el lado que les conviene, eso es verdad. No, me parece perfecto que haya recogido el guante, porque eso quiere decir que le llegó el mensaje que le envié. Él mismo lo ha manifestado en sus distintas intervenciones, donde ha tenido la suerte de escucharlo, que él viene con las manos limpias y viene a atacar y a barrer con la corrupción. Así que espero que sea consecuente y que haga la pega como corresponde. ¿Cierto? Ahora bien, para ponerle punto final, yo efectivamente creo que el día domingo el expresidente Piñera estaba bastante contento. Creo que está alzando los brazos, tal cual como cuando Mauricio Soria y Jorge Soria se lo levantaron en el terreno municipal y en el hotel Terrado Suite al cielo. ¿Se acuerdan de esa foto histórica que todavía está en Iquique? Bueno, seguramente con la misma alegría. Pero esa misma alegría seguramente le duró muy poco, porque hoy día la expresión de todos los pescadores artesanales a nivel nacional, representantes de la Caleta Cabancha, la Caleta Riquerme, la verdad que protestaron fuertemente contra una ley de pesca que fue aprobada bajo su administración, ¿cierto? Bajo la ley Longueira, un ministro de Estado que era 100% potente, de la mano derecha del expresidente Piñera. Yo hoy día creo que toda la alegría que tuvieron el domingo, Daniela, se le acabó y le duró muy poquito el veranito de San Juan. Está muy potente. Ahora, sin duda que perder Providencia, perder la Florida y perder Maipú nos genera un gran dolor, un gran golpe, ¿cierto? Pero sin duda también que poder haber obtenido, por ejemplo, la Municipalidad de Altospicio, por primera vez en la historia, ha recuperado la Municipalidad de Pozo del Monte, son grandes logros para nosotros, como conglomerado el partido de la nueva mayoría, con los cuales debemos seguir avanzando fuertemente. Y solo una acotación en función de la intervención anterior, donde Matías recalca que él no es parte ni militante del Partido Comunista, tengo que decirlo, reconocerlo. Tengo grandes amigos, grandes amigas dentro del Partido Comunista, y hoy día uno de los partidos más leales que ha sido la Presidenta Bachelet es el Partido Comunista. Por lo tanto, eso hay que decirlo con todo, con todas las letras como corresponde. Hay que seguir trabajando en lo que queda para poder subir el porcentaje de apoyo hacia nuestra Presidenta. Omar, lo que yo espero... No te quiero preguntar nada más, no es complicante, así que expláyate, Omar. Lo digo, no lo digo. Dilo, dilo, dilo. Estamos confiados. Yo creo, estimados invitados, que lo que yo espero, como un ciudadano más, es que tenemos un nuevo alcalde, que es hijo de... Y yo espero que Mauricio realice una gestión distinta. Eso es lo que yo espero. Esa es mi intuición. Porque si eso no se produce, entonces nos vamos a meter, sí, en un quilombo. Yo creo que el mayor desafío que tiene Mauricio hoy día es hacer una gestión distinta a lo de su padre. Y quizás el problema mayor que va a tener va a ser ese. ¿Cómo rompe un modelo de gestión que es de los Iquique de los años 60, 70? Esta ciudad ha vivido con un discurso que tenía cierta racionalidad en esos años. Iquique, 60.000 habitantes, banderas negras, aquí no había nada. Y por lo tanto, Soria dice, Soria de esos años, dice, mira acá, lo que hoy día llamamos correo bioceánico, camino a Tacopilla, cosas que de alguna manera se fueron dando. Yo creo que Soria tuvo la gran capacidad de decir, mira, allá vamos. Ahora, ¿cómo llegamos allá? Ya ahí podemos entrar a conversar. Pero sí aglutinó a Iquique con respecto a un futuro promisorio. Ahora, estamos en el siglo XXI y el desafío que tienen ustedes y que tienen el alcalde es hacer una gestión del siglo XXI. Bueno, queremos agradecerle a nuestros invitados. Esto se pasó volando el tiempo, podríamos haber seguido conversando un buen rato más, pero los vamos a seguir invitando. Por supuesto, ustedes van a asumir ahora en diciembre. Desearle lo mejor, ¿cierto? Ojalá que se pongan de acuerdo, que puedan conversar, ¿cierto? Y que todo sea en bien de nuestra ciudad, que en el fondo es lo que todos queremos. Matías Ramírez, Daniela Solari, Michel Carter, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Y Omar Guellas, nosotros nos reencontramos luego, ¿cierto? Porque estábamos un poco distanciados con los programas, pero vamos a seguir analizando el resultado de estas elecciones. En fin, y lo que viene, porque el próximo año vienen muchas elecciones, ¿cierto? Presidente, parlamentario, consejero regional, incluso hasta gobernador regional, ¿cierto? Que es como se va a llamar el nuevo intendente. Así que tenemos harto para conversar en nuestro programa aquí en Masa Crítica en Iquique Televisión. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!